Gatos de panadería es la receta que vamos a compartir el día de hoy. En la batidora yo voy a colocar una y media taza de azúcar, como unos 345 gramos de mantequilla, vamos a ponerla por acá, así que aquí vamos a iniciar a mezclar. En total vamos a requerir de 6 huevos enteros, entonces yo voy a ir poniendo por acá los primeros, una cucharada de vainilla, la vainilla es muy al gusto, lo que voy a hacer es exprimir estos limones chicharroneros aquí en los huevos, para ir lo añadiendo, para que se incorpore muy bien ese saborcito acidito, cremosito, que termina quedando al unir la mantequilla, azúcar, huevos, todo lo que nosotros vamos a incorporar, entonces yo le voy a poner como un limoncito de estos, que está mediano, si ustedes tienen unos muy grandes, porque yo sé que hay gente con unas fincas, que tienen unos árboles espectaculares, que producen muchísimos limones enormes, entonces mejor miden, alrededor de 30 mililitros, o sea 2 cucharadas de jugo de limón, aquí lo puse en los huevitos, para seguir incorporando, este es uno de los secretos de esta receta, ponerle el famoso limón mandarina, o limón chicharronero, tengo entonces media taza de azúcar, le voy a añadir media taza de agua, yo aquí pongo gotas de colorante rojo, esto se va a ir al calor, después de que hierve, ustedes cuentan 7 minutos, y ya les va a quedar un almíbar así, ven, aquí está, con esto nosotros ahorita vamos a barnizar, nuestros gatos de panadería, de acuerdo, yo tengo media taza de leche, vamos a cernir entonces, 4 tazas de harina, aquí van 4 cucharaditas de polvo para hornear, y ahora vamos a ir incorporando, la harina que cernimos, y la vamos a alternar, con la media taza de leche, vamos entonces a dividir la pasta en dos, por aquí va una mitad, por aquí va la otra mitad, en este otro moldecito, y estamos listos para irnos al horno, voy a traerme dos, que yo tengo ya horneaditos, vean, aquí están, ya están horneados, y vamos a comenzar a rellenar, ustedes van a rellenar, con la mermelada que más les guste, pero generalmente esto se va a hacer, con mermelada de guayaba, entonces vamos a poner, que Dios me ayude, vamos a tratar de empatar esto, de esta manera, aquí queda bien yo creo, colocamos para acá, y aquí, ahí está, ya tenemos armado este asunto, vean esto, estos gatos tienen un maquillaje especial, que va a ser el maquillaje que hace Gastón, vean, tienen este almíbar, que ya nosotros hicimos, y hay que ir poniéndolo, y rociando, con azúcar, de acuerdo, bueno, yo los voy a hacer como a lo largo, digamos que vamos a sacar, tres tiras de gatos, si los hacen para vender, que me están diciendo, si tienen que hacer los medidos, yo tengo una venta gratis aquí, entonces, aquí es la suerte del cliente, ustedes tienen que agarrarlo, así, el gatito, ustedes lo agarran, bueno, me trajeron un plato, como un poquito reducido, pero ustedes van untándolo, con un poquito de natilla, y lo van disfrutando, con un buen café, ay Dios mío, mmm, mmm, están demasiado ricos, vean esto, están hechos una delicia, espero que ustedes los hagan, y los disfruten también, me estoy despidiendo ya, nos vemos muy pronto, por acá, con una idea más, y gracias a, KitchenAid Latinoamérica, y gracias, y gracias, muchas gracias,